Soy de Chapa, tierra linda, donde todas las mujeres son bonitas y buenas palabras Quereré, si se acerca un chapanejo a brindarle a mi chico Ella vuelve así la cara, pa' que lo haga más mejor Mi chapaneja se va, y ya se va lejos de aquí Ella vuelve así la cara, pa' que lo haga más mejor Es potente, eh? Es que se va, es que se va, es que se va No me abandones, ay, ay, te quiero mucho Ay, 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 si me vas a dejar, ay, yo sufro mucho Ay, ay, no me abandones, ay, ay, te quiero mucho Yo sufro por tu querer Mi chapaneja se va, y ya se va lejos de aquí Ella se va, y ya se va lejos de aquí Ay, ay, mi chapaneja, ay, ay, no me abandones, ay, ay, te quiero mucho Ay, 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 ay ¡Gracias!